Canta claro maraquero, canta los amores míos, en la voz de los corridos, va el joropo del llanero, va el joropo del llanero. Al maluz de mis canciones en sus notas se destaca, el reír de las paracas y del arpa a los bordones, y del arpa a los bordones. Sufrí y canto con mi mal, de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Para cantar la chipola, mi mano temblando amarra, al cuello de mi guitarra, tres cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul de la sulefera, y el rojo que reverbera como la sangre del toro. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela. bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. 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 bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto.